El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, descartó que sea posible reelegir a Charles Puigdemont como nuevo presidente de Cataluña, si éste no está presente para ser votado por el Parlamento catalán. Es absurdo que alguien pueda pretender ser candidato a la presidencia de la Generalitat estando en Bruselas y fugado de la justicia. Este no es un problema de leyes ni político, que también, este es un problema de puro sentido común. El Parlamento de Cataluña iniciará este miércoles sus trabajos tras las elecciones del 21 de diciembre y en las próximas semanas deberá votarse a un nuevo presidente y formar gobierno, que quiere ser encabezado por Puigdemont con la mayoría independentista que tiene en la Cámara. Rajoy aclaró que incluso si los grupos independentistas pretenden impulsar una investidura telemática mediante videoconferencia de Puigdemont desde Bruselas, el gobierno español va a impugnar eso ante el Tribunal Constitucional. Notimex